Ahora vas a llorar como nunca has llorado Y yo voy a reír como nunca he reído Eso te pasa por mala, por ser mala conmigo Ahora tengo otro amor y estoy bien por cosas del destino Eso te pasa por mala, 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 malita Mala, 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 mala conmigo Tú fuiste mala conmigo Te juro que llorarás, que llorarás, que sucederás Tanto que te quise y no valoraste, es mi amar, mi amar Te juro que llorarás, que llorarás, que sucederás Tanto que te quise y no valoraste, es mi amar, mi amar Y ahora vas a llorar, como nunca has llorado Y yo voy a reír, como nunca he reído Eso te pasa por malas, por ser malas conmigo Ahora tengo otro amor y estoy bien, por cosas del destino Eso te pasa por mala, 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 malita Mala, 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 mala conmigo Tú fuiste mala conmigo Interesada y malvada, conmigo fuiste mala Yo sé que antes di todo, ahora sola no tienes nada Mala, yo te lo resalto en la cara Y no en lo material lo que te voy a echar en cara Te doy un millón de besitos Yo te doy un cariño que nadie puede comprar Mi amor te doy un milloncito Pero pa' todos los demás contigo existen más cercanos Mala, 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 malita Mala, 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 mala conmigo Tú fuiste mala conmigo Te juro que llorarás, que llorarás, que sufrirás Tanto que te quise y no valoraste ni amar, ni amar Tanto que llorarás, que llorarás, que llorarás, que sufrirás Tanto que llorarás, 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 que llorarás Gracias por ver el video.